La Cuchilla y la Palanca Se me baja la rodilla, ah, ah, se me baja el talón, ah, ah, se la paso de taquito, ah, ah, y ahora la bailas tú Ya viene, ¿Quién? Ya viene, ¿Quién? Pero ya viene, ¿Pero quién? La Cuchilla y la Palanca, ah, ah, la Palanca y la Cuchilla, ah, ah, se me sube a la cabeza, ah, ah, se me baja a los hombros, ah, ah, se me baja la cintura Ah, ah, se menea, se menea, se me baja la rodilla, ah, ah, se me baja el talón, ah, ah, se la paso de taquito, ah, ah, y ahora la bailas tú